El pueblo tucumano hoy volvió a reunirse en la Plaza Independencia para recordar a los caídos en AMIA. Ya pasaron 23 años pidiendo justicia. Nosotros venimos a hacer nuestro reclamo. Aquellas personas que entiendan que tienen que compartir esto son bienvenidas y aquí tienen que estar. Yo creo que todas las personas de buena voluntad de la Argentina deberían estar presentes en todos los lugares del país en este momento. El gobernador habló de que fue un error el acuerdo que habían llegado con Irán en el gobierno anterior. Esto no es un error, es una traición a la patria claramente. Es entregar la vida de los ciudadanos a cambio de algo. Nosotros estamos esperando que el gobierno nos tiene que representar a nosotros, no buscar a ver qué arreglo hace para olvidarse de las vidas de sus propios ciudadanos. No es lo que nosotros queremos de nuestros gobernantes. ¿Qué pedirían los gobernantes de hoy? Bueno, me parece que tener que sostener la vigencia de las alertas rojas es lo primero que el Poder Ejecutivo tiene que hacer. Y después, bueno, por supuesto, apoyar, si es necesario, con financiación o con lo que sea, a los nuevos fiscales para que puedan trabajar verdaderamente. Y desde ya, seguir adelante las otras causas, que también tienen importancia. La llamada AMIA 2 o causa por encubrimiento es importante. La causa por el peculado, es decir, por haberle pagado a un testigo con dineros públicos para que desvíe la información. Son dos causas que tienen que ser, bueno, es una sola, pero que tienen que ser, tiene que continuarse con todo ímpetu. La investigación por la muerte del fiscal Nisman tiene que seguir y sobre todo la denuncia de Nisman tiene que seguir.